Y seguimos con las grabaciones, oiga, y este discón se va a llamar Corrigos y Rancheras, ¡vámonos! Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento, y mandame un sentimiento, que me hable un poco de ti Y cántame la canción, que más te vibre en el pecho, y dale un plurado derecho, te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, y te ayude en el presente, el pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mis sentimientos duermen, junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti, solo en ti, pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mis sentimientos duermen, junto a ti, junto a ti Ahí quedamos, salga, cuando te acuerdes de mí